Los atacantes localizaron una bomba. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bekle! ¡Bekle! No hay que atar la suja, no hay que atar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? 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 ¿Ah! ¡Suscríbete al canal! Emotional Damage ¡Suscríbete al canal! 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 Se hagan en el frente, se hagan en el frente. Justo, ¿verdad? ¡Muchas recuperar el amuser! ¡¿Como tu las presentas en la base y me aporto y te quedo el nuestro! ¡¿Como tu ases? ¿Por qué digo? ¡Date de acuerdo! ¡Bienes a hacer las cosas! ¡Vamos con este dos o menos! ¡Vamos con estos dos o menos! ¡Esto es lo que nos está haciendo! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hosage secured! ¡Initiate extraction! ¡Suscríbete! 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 ¡cerello se sabe! ¡ ez! se sabe ¿que es funcionando cuando el se halla? ¡Such! ¡Date! ¡¿Y miren! ¡¿y miren! ¡yo! ¡¿qué duro背 dada con la llaquiva? ¿que es así? ¿qu-o-o-o-o-o! ¡yap! hehehe vamos a ir de ese lado Hey Doc, how about a quick heal real quick? Appreciate you, my guy. Appreciate you. See you next time! Yo, ¿sh-sh-should I do it? Yeah? What? Oh my god, how's that not a headshot? There we go, what the fuck? Let's go, let's go, let's go! I don't know what it is. Come on, come on, come on, come on, come on, come on! Wow, poor man. Oh my god, come on, come on, come on. Don't touch me, man. La turbina ¡Odos los 6 saltos! ¡ foreverllad! ¡¡¡¡ah być B generoso que la guana! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!